Estamos mejor parados, porque hicimos los deberes. Cuando perdimos en 2019, hicimos un proceso de autocrítica y nos dijimos cosas fuertes. Nos dijimos, nos alejamos de la gente, actuamos con soberbia. Para una fuerza política que procura representar los intereses de las grandes mayorías nacionales, decirse eso es muy fuerte. Pero afortunadamente tuvimos la madurez como fuerza política de reaccionar y de salir nuevamente al encuentro con la gente, de la que nunca nos debimos haber alejado. Y ahí vino el FAT Escucha, ahí vino el referéndum, y vino Diálogo por Uruguay, varias vueltas al territorio, miles y miles de reuniones con quienes pensaban como nosotros y quienes no pensaban como nosotros. El FAT Escucha nos obligó a un cambio de chip en la cabeza, porque nos costaba escuchar. Y esas cosas dan sus frutos y hoy el Frente está mejor parado. Está más inserto en el pueblo uruguayo del cual es parte. También es cierto que del otro lado alguna ayudita tuvimos. O sea, el gobierno ha venido perdiendo pie, porque el impacto de sus políticas la gente la percibe. Las cifras muestran que sólo el 5% de los hogares en el Uruguay hoy están mejor que en el 2019. Y el restante 95% de los hogares están igual o peor que en 2019. Y se siente que falta un empleo de calidad, ese que te permite llegar a fin de mes. Y queda claro que no se acabó el recreo, sino que el ámbito de inseguridad, de violencia, de delito, de penetración del narco en los barrios está peor.